Vivimos en una sociedad que, bueno, que tiene ya preestablecida su verdad y que quiere que le mientan. Tú no puedes decir ahora una verdad obvia y evidente, como llevo las últimas semanas haciendo yo. El experimento social lo he probado en Facebook otra vez, pues es una red que está ahí. Y esta semana, pues en Cadenaser, en la página de Facebook de Cadenaser. A otras semanas era Al Rojo Vivo, La Sexta, etc. Que he dicho yo que haya ofendido a, bueno, ofender mucho a decenas y cientos de personas, ciudadanos, y que sea una verdad evidente. Bueno, pues lo que se me ha ocurrido hablar es del coronavirus, porque lo tenemos aquí. Otras veces hablo de los ciclistas, pero puede hablar de que fumar mata. Yo que sé que lo ponen en la cajetilla. Quien fuma, pues va a defender seguir fumando y quien anda en bicicleta, pues te va a criticar como le digas que es peligroso andar por carretera. Esto lo dije cuando lo de Fernando Alonso el otro día. Pero bueno, no me quiero desviar del tema y vamos al tema del coronavirus. Hay noticias absurdas y, bueno, yo, es que a mí, y yo ya lo he dicho muchas veces, el mundo me parece absurdo. La gente me parece tonta. Bueno, tanto la mujer aquella que iba a abrazar a su hija estas navidades cuando venía en el aeropuerto, a pesar de que hayan dicho lo del virus, la segunda ola, que estamos en aquel entonces, que no veces a la gente, Yo, aunque, aunque me infeste, abrazo a mi hija. Unidad familiar. Burbuja doméstica, señora. Pues ahora salía un señor el otro día en televisión diciendo que él se había puesto las dos vacunas y tan contento. Y como si le querían poner tres. Llegamos a un extremo en que la estupidez humana rebasa todos los límites. O sea, viene alguien, te inyecta algo que no sabes qué es, Y yo no estoy hablando del chip, no soy negacionista, no digo que te infesten, pero, o sea, a ti te inyectan algo que no sabes qué es, y tú tan contento porque te han dicho que es bueno. De mí dijeron que yo era mala persona y hubo una chica que es locrillosa. La gente no comprueba lo que pasa. Y hacían esta entrada, no sé, sin cuadro también en el Facebook, llevo unos días pululando por ahí, y lo comenté. Le dije, bueno, pues tú, un señor de 80 años que estaba muy contento porque le habían dado la dosis de la vacuna. Y le dije, bueno, comentario mío, ¿eh? A ver, ya sé que lo dije con ironía y con burla, aunque a los esperger estos no se nos daba bien lo de las ironías y demás, pero bueno, estoy intentando aprender. Y le dije, bueno, pues no estarías tan contento si te hubieses muerto de efecto secundario. Y entonces una sarta de cientos de personas me llamó, pues, gordo, estúpido, sobre todo se mete con el físico de uno. Que estoy muy gordo, vale, estoy gordo, vale. Pero que esté gordo no quita veracidad a mis argumentos, ni peso. Incluso el otro día, cuando lo de Fernando Alonso, el accidente de bicicleta y tal, un ciclista me dijo que anduviese yo en la bicicleta sin siguiendo. O sea, también hay comentarios homófobos de gente que se las da de progre y de... Bueno, volvamos al tema del coronavirus. ¿Qué dije yo? Una verdad obvia. A ver, es que lo que yo digo son verdades. Irrefutables e irrebatibles. Y me dijo una, oye, ni que fueras tu médico. Dije, no, yo soy un ciudadano con sentido común y dos dedos de frente. Pero si las aseveraciones que hago yo, la gente muere con la segunda vacuna del coronavirus puesta, incluso pasando los siete días después de que, en teoría, te han hecho efecto las dos dosis, es que esto lo puedes buscar, tú googleas, es muy fácil, entras en Google, muertes, segunda dosis, vacuna, coronavirus. Y te remite, pues me remitía, ABC, marca. Y me dijo uno, ¿te fías del marca? Digo, vale. Siguiente entrada, ABC. Tercera, onda cero. Va uno, no sé si hijo, va a demandar a la residencia porque después de que inyectara la segunda dosis a su padre, seis días después, o no sé cuántos días después, se infectó y murió de coronavirus. Que alguien muera infectado de coronavirus después de que te inyecten en la segunda dosis de la vacuna y hayan pasado los días que te dijeron que a partir del séptimo día te hacía efecto e inmunidad, no es nada nuevo. Y que alguien se contagie es mucho menos nuevo. De hecho, yo por aquí hice un vídeo que hablé de los infectados en la primera dosis y dice, vale, bueno, la primera dosis es que no la inmunizan, vale. Y cuando inyectaron la segunda dosis, os busqué y entras en Google, infectado, segunda dosis, y tienes Mallorca, Residencia de no sé qué, León, no sé qué residencia, Astorca, todo personal en la residencia, Cima de Villa, en Gijón, Mallorca, Salamanca, Ciudad Rodrigo, inyectados, segunda dosis, vacuna, pasados seis, doce días, vale, dices, seis no es suficiente, doce días después, o sea, cuando en teoría las televisiones te están diciendo, tú te lo crees, ¿por qué? Porque te lo dice la tele. No, no, no nos creemos los medios de comunicación. Pero nos creemos lo que queremos creer. Es que el problema es, nos creemos lo que queremos creer, porque es nuestro... Claro, ¿quién te va a quitar la ilusión de que la vacuna inmuniza? Tú di en un foro de Facebook que la vacuna no inmuniza. Pero lo digo yo, la vacuna no inmuniza. Al cien por cien. Claro, yo, con matices, es que si no me viene malito bulo y me dice que es... Y lo que estoy diciendo yo no es que lo diga yo. A ver, lo dijo este doctor de urgencias del Ramón y Cajal de Madrid, que sale la sexta noche. O el inmunólogo, o el epidemiólogo... Todo el mundo sabe que la vacuna no inmuniza. Bueno, menos de las cinco. O cuatro, quedaban cuatro al día. Entonces, ¿cuántos millones de personas inmunizadas? No. A ver, la vacuna tiene una efectividad, dicen, del 95%, dicen... Y entonces, claro, pues por eso esta gente, de repente, después de recibir la segunda dosis de la vacuna, se infecta y se muere. Bueno, los negacionistas creen que se infecta por la vacuna y se muere a causa de la vacuna. Pero, bueno, yo leí cuando el negacionismo tal que en la Argentina habían empezado a vacunar y habían dejado de vacunar porque todo el mundo se infectaba. Y yo dije, bueno, estos negacionistas están mal en la cabeza y dicen, bobadas. Pues me lo pasó a un amigo que había suspendido la campaña de vacunación en residencias de ancianos. Pero luego llega a España y dices, coño, Comercio de Gijón, periódico serio, grupo bocento. Onda Cero, emisora de radio, grupo serio. Creo que hasta Televisión Española, o sea, la televisión del gobierno. Mallorca, Ciudad Real... Os voy a poner aquí toda una serie de ejemplos. Si es que yo lo que digo es limitarme a dar noticias que están ahí. Y la gente arremete contra mí porque, claro, le quita la ilusión de, ay, es que la vacuna inmuniza. Y digo, pues no, porque parece ser que aunque te vacunes, como estos casos, te puedes seguir contagiando y te puedes seguir muriendo. O sea que de inmunización nada. Y me, bueno, me respondí a un científico, hay alguna persona que parece que tiene sentido común, que dice, bueno, pues mejor 95 personas salvadas y 5 muertas, que si hubiesen muerto las 100. Digo, vale, pero entonces no habléis de inmunizar, o que la gente, bueno, el problema no es de ellos, es de los medios de comunicación que dan mal la noticia. Y hacen a la gente creer que ya está libre de pillar el coronavirus. Bueno, ya están diciéndolas esta noche que no, o sea, me estoy refiriendo, para que no me llamen Fatsa, me refiero a un programa de izquierdas, de un canal de izquierdas, nada sospechoso de ser del PP ni de Vox. Sexta noche. Y dicen que va a haber que seguir llevando mascarilla y manteniendo los dos metros de distancia social. ¿Y para qué sirve la vacuna? Pues no lo sé. En algunas personas pues les da fiebre o dolor de cabeza, otras se contagian del coronavirus. Que decían aquí, es que en la primera ola no hubo ningún caso, en la segunda ola no había ningún caso. De repente, nos dieron la vacuna y se contagió toda la residencia. Todos los ancianos, todo el personal que estamos aquí trabajando, médicos, sanitarios, los cuidadores. Y lo decía la directora de la residencia. ¿Dónde? En un montón de medios de comunicación serios, o sea, no de fake news. Te hablo del mundo, del país, de las radios, Cadena Ser 4, Tele 5, Antena 3, todos los medios. Y todos lo publicaron. Y bueno, busca periódicos desde el comercio de Gijón hasta, yo qué sé, el de Salamanca, o el de Albacete, Alicante, o el de Oliero y Mallorca. Son datos que están ahí. No me estoy inventando nada. Yo soy un periodista serio y me dedico a probar lo que digo con datos, recortes de periódicos serios. Y la verdad está ahí. Y tú, si me quieres insultar y llamarme negacionista, que está muy de moda, por decirte la verdad, pues no te la creas. Ya sé que te ofende salir de tu burbuja y ver la realidad. Y arremetes contra el que te rompe tu utópico sueño. Muy buenos días. ¿Que se ha habido muertos tras recibir las dos dosis de la vacuna? Pues aquí tenéis algunos ejemplos. En ABC, en AS, en el mundo, en prensa, que no creo que resulte nada sospechosa. ¿Qué? Y aunque los grupos mediáticos, todos los grupos de noticias, se empeñan en decir que estamos inmunizados, o que tantos millones de personas han sido ya inmunizados con la segunda dosis, lo cierto es que la gente sigue enfermando y muere, como hemos mostrado al principio, tras recibir la segunda dosis de la vacuna del coronavirus. muere infectada de coronavirus, muere de neumonía, muere contagiada, y gente de, personal de las residencias de ancianos, directores, que dicen que allí no había habido ningún caso, de repente se muestran sorprendidos porque toda la residencia está infectada, todos los ancianos, están infectados, todo el personal que trabaja allí está infectado tras recibir días después, 12 días después, 15 días después de recibir la segunda dosis.